¿Qué juego para Veracruz también era importantísimo salir con la victoria y bueno, cuando logran una cancha muy difícil? Sí, contento, ¿no? Más que por haber marcado contento porque sacamos tres puntos que para nosotros van a ser vitales. Empezar con tres puntos del torneo es importantísimo para nosotros. Es una cancha difícil como esta y qué lindo poder marcar los jugadores. Además, empezar perdiendo rápido, apenas a los dos minutos, ¿no? Eso demuestra que los tiburones están para pelear. Sí, claro que sí. Nosotros vinimos a eso, vinimos a buscar los tres puntos. El torneo iba a ser fácil y empezar perdiendo, como tú dices, lo hizo complicado, pero el equipo tuvo personalidad y se repuso a todo esto, ¿no? Y empezó a buscar el partido y al final terminó consiguiendo los tres puntos. ¿Te habías marcado alguna vez en tu vida dos goles en un partido? Sí, tuve la oportunidad de marcar en Colombia doblete. Este es mi segundo doblete, gracias a Dios. ¿Te importan de regalarles que al final tiene un cuerpo de rengasas? Claro que sí. La verdad tenemos un grupo maravilloso, un cuerpo técnico espectacular. Era importantísimo nosotros empezar con pies derecho por lo anímico y obviamente por la confianza que genera al grupo y al cuerpo técnico. Así que va a ser importante para nosotros. Viene un partido que para nosotros va a ser sí o sí para ganar, que es Puebla, que es un partido directo en la zona del descenso. Así que es importante llegar con esta motivación y obviamente tenemos una semana para trabajar el partido.